Descendiente de una aristocrática y acaudalada familia española, Marcelo Torcuato de Alvear era nieto de Carlos María de Alvear, héroe de Ituzahingó e hijo de Torcuato de Alvear, primer intendente de la ciudad de Buenos Aires. Nacido en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868, Alvear se graduó como abogado en 1891. Típico ejemplar de la aristocracia porteña, repartía a sus socios entre los salones más respetables y ciertos tugurios de dudosa reputación. Ante la alarma de un conflicto con Chile, Alvear tuvo un breve paso por las Fuerzas Armadas, alcanzando el grado de teniente coronel. El 1 de septiembre de 1889 tuvo una activa participación en el Meeting del Jardín Florida, a partir del cual se gestaría la revolución del parque. Cercano a Leandro Alem, Alvear sería uno de los firmantes del Acta Fundacional de la Unión Cívica Radical. En 1893 fue uno de los responsables de tomar la comisaría de Temperley, a donde tres días más tarde llegó Hipólito Yrigoyen con 1.500 hombres. La rebelión fue sofocada. En 1898 conoció a la soprano portuguesa Regina Pacini, a la que cortejó durante ocho años hasta lograr su consentimiento para ser su esposa. Sancionada la ley Sáenz Peña, Alvear fue diputado y embajador en Francia. Tras la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y pese a las diferencias políticas entre ambos, Alvear fue ungido como candidato por el Viejo Caudillo y en las elecciones de 1922 accedió a la presidencia de la República. En su mandato, la época de posguerra le garantizó a la Argentina una enorme prosperidad y un crecimiento notable en la industria petrolera. Al final del periodo, el radicalismo se dividió entre los yrigoyenistas y los antipersonalistas, que encontraron en Alvear el liderazgo más propicio. Tras numerosos avatares, incluido un periodo de prisión en Martín García, Alvear volvió a ser candidato a presidente, pero fue derrotado por las maniobras fraudulentas de los conservadores. Marcelo Torcuato de Alvear falleció en Don Torcuato el 23 de marzo de 1942.